Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy, en este mes de la salud mental, vamos a platicar un poquito de la farmacología de uno de los mejores y los peores medicamentos para la salud mental. En este caso, hablamos de las benzodiazepinas. Bien, pues platicamos acerca del diazepam y otras benzodiazepinas, lo bueno, lo malo y lo feo, como en todos los videos de farmacología que hemos grabado previamente. Evidentemente, para entender con más detalle todo el tema de benzodiazepinas, pues tenemos que entender, por supuesto, el neurotransmisor GABA. En este video no me voy a enfocar mucho en cómo funciona GABA, de dónde viene y sus efectos fisiológicos, porque eso ya tenemos todo un video explicando la fisiología de GABA, que les dejo el enlace aquí en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Solo es importante recordar que las benzodiazepinas van a ser agonistas de GABA, es decir, se van a pegar a los mismos receptores de GABA, específicamente al receptor GABA-A, gracias a su estructura química, y entonces van a agonizarlo. Es decir, van a tener como un efecto mimético de GABA, que GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando nosotros damos una benzodiazepina, vamos a encontrar que se deprime el sistema nervioso central. Es decir, todas las funciones que están arriba de la médula espinal van a ser, a diferencia de otros inhibidores del sistema nervioso central, como los barbitúricos, el alcohol o incluso los opioides, las benzodiazepinas tienen la particularidad de que no inhiben el centro respiratorio de manera tan específica. Es decir, les cuesta mucho trabajo inhibir la respiración. No es fea que no lo hagan en una pequeña medida, pero en términos generales, cuando la administramos solitas, tienen una alta eficacia. Es decir, van a apagar muchas estructuras que nosotros queremos apagar sin generar la depresión respiratoria, que es el síntoma o la manifestación que nos preocupa más cuando damos un barbitúrico o un opioide. Sin embargo, como veremos más adelante, cuando lo combinamos, cuando damos benzodiazepinas, más alcohol o más barbitúricos o más opioides, ahí sí podemos tener una inhibición potente del sistema respiratorio, que es, por ejemplo, lo que ha llevado a la muerte de algunas personas, incluidos, por ejemplo, Heath Ledger, que dentro del cóctel que consumió había benzodiazepinas y lo llevaron a esta depresión respiratoria. Finalmente, son una sustancia que, a pesar de que tiene muchas cosas muy buenas y una muy alta eficacia, puede llevar a que los pacientes desarrollen dependencia. Es otra de las cosas que nos limita mucho en la manera en la que prescribimos y utilizamos las benzodiazepinas y razón por la cual debemos ser extremadamente cuidadosos. Si nos vamos a la historia de las benzodiazepinas, pues básicamente aparecen justamente a la mitad del siglo pasado, mientras estábamos buscando opciones más seguras para los barbitúricos. Los barbitúricos son muy importantes en la historia de la medicina, son los que empezaron o facilitaron el advenimiento de la cirugía y de la, por supuesto, anestesiología. Sin embargo, como ya mencionamos, son medicamentos que si te pasas poquito de la dosis terapéutica, puedes causar depresión respiratoria severa y que los pacientes, por supuesto, fallezcan. Además, dejan hipotensión y tienen un chorro de efectos adversos. Los barbitúricos también generan una dependencia muy, muy fuerte desde que lo empiezas a utilizar, no los primeros días después, pero rápidamente tú desarrollas una dependencia a los barbitúricos. Entonces, el doctor Leo Sternbach estuvo muchos años investigando cómo podía desarrollar barbitúricos más seguros y en efecto lo logró en 1955, investigando muchas moléculas de manera completamente aleatoria, es decir, por serendipia, identifica la primera benzodiazepina, siendo este el clordiasepóxido. Este tenía potentes efectos anticonvulsivantes, sedantes y generaba relajación muscular. Y de hecho, el doctor Sternbach ya le habían dicho que dejara de trabajar en eso porque no había, por años y años, encontrado resultados a sus investigaciones. De hecho, ya incluso iban a tirar todo lo que había tirado y todo lo que había generado, perdón, de investigación este doctor. Cuando de pronto dicen, bueno, vamos a probar este último medicamento, que es el clordiasepóxido, a ver si tiene alguna función. Y efectivamente encuentran que tenía un potente efecto de anticonvulsivante, sedante y de relajación muscular sin la depresión respiratoria que tenían tradicionalmente los barbitúricos. Todo esto, por supuesto, probado en ratones. Más adelante, este medicamento lo empezó a comercializar las compañías farmacéuticas, una en particular. Y de ahí, más adelante, en 1963, se refina la fórmula generando diazepam. La primer benzodiazepina comercial muy popular, a pesar de que el clordiasepóxido también es una benzodiazepina y también se comercializaba, fue el diazepam el que realmente llegó a capturar la imaginación de los médicos, de los pacientes y de todo mundo. Y esto fue realmente muy significativo debido a que ya teníamos por primera vez un medicamento relativamente seguro. En este momento, muy seguro. De hecho, las benzodiazepinas, cuando sean una vez más solitas, sin otro inhibidor del sistema nervioso central, es extremadamente difícil llegar a una dosis en la que matas al paciente. Entonces, al tener este medicamento tan noble en este sentido, pues los psiquiatras y los médicos que llegan a la salud mental, pues estaban muy emocionados por tener una opción terapéutica tan interesante. En 1963 empezamos con el diazepam. De ahí empezaron otras compañías a modificar un poquito la fórmula e inventar otras benzodiazepinas, logrando básicamente que tuviéramos la misma eficacia, es decir, llegaba al cerebro rápidamente al ser todos los medicamentos liposolubles, inhiben el sistema nervioso central, generando de nuevo ansiolisis, es decir, los pacientes están más tranquilos, podía sedarlos antes de una cirugía, utilizando entonces muchos menos barbitúricos, relajación muscular, efectos anticonvulsivantes y lo único que cambiaba con estos cambios en la estructura química era cuánto duraba en el tiempo. Algunos son muy largos, otros son muy cortitos y así el médico podía elegir qué tanto tiempo quería tener al paciente con este agonista de GABA. De manera que en los años 70 se convierten en los medicamentos más utilizados en el mundo y se usaban para prácticamente cualquier indicación, incluso para ansiedad no muy severa, para dormir, para lo que sea, se empezaron a usar. Como es la historia de muchos medicamentos, de pronto lo usamos para todo. Sin embargo, por supuesto, mientras más los utilizamos, pues empezamos a encontrar la parte mala y la parte fea de estas benzodiazepinas. A pesar de que tiene una eficacia tan alta, en los 80 nos damos cuenta de que generaban dependencia en los pacientes de manera relativamente rápida. Había poblaciones en las cuales no respondían, por ejemplo, los adultos mayores que tienen una respuesta diferente a las benzodiazepinas. No se veía que ya no sirven para nada, pero la respuesta no es tan buena como en pacientes más jóvenes. De pronto empezamos a encontrar una serie de eventos adversos más allá de la dependencia que vamos a hablar un poquito más adelante. Hay personas que tienen excitación paradójica, es decir, pueden tener ansiedad, irritabilidad, etcétera. Aunque nosotros le estamos dando algo para bajar el nivel de estimulación del sistema nervioso central, algunos pacientes pueden tener esta estimulación, entre otros eventos. Entonces, aquí podemos empezar a ver por qué tenemos esta relación de amor y odio con estas benzodiazepinas. Porque son excelentes medicamentos, pero al mismo tiempo, cuando no se usan de la manera correcta, tienen un potencial realmente devastador. Ya quedamos que las benzodiazepinas básicamente lo que van a hacer es pegarse al receptor GABA-A, que por supuesto es un receptor inhibitorio en el sistema nervioso central, principalmente permite justamente la entrada de cloro dentro de la célula y eso genera su inhibición. De nuevo, todos estos mecanismos y sitios y demás, ya lo vimos en ese otro video de GABA. Y lo único que hace el receptor o las benzodiazepinas es usar este mismo receptor que usa naturalmente el neurotransmisor de GABA. Como quedamos, nosotros tenemos en las benzodiazepinas muchísimas, hay muchas, muchas benzodiazepinas. Aquí solo voy a hablar de cuatro principales, que son como un prototipo de las que nosotros podemos encontrar, pero de nuevo tenemos muchas, muchas más de estas. Y tenemos que la principal diferencia entre ellas es su tiempo de vida media y podría también argumentar que la manera en la que la administramos. De manera que hasta arriba podemos ver el diazepam, que tiene una vida media. Recordemos que vida media es el tiempo en el cual tú tienes ya la mitad del medicamento que tú administraste en sangre. Yo administro al principio 100 y la vida media es de 5 horas. Es bien que a las 5 horas de los 100 que yo di originalmente, ya solo quedan 50 y por supuesto eso implica que yo necesito más o menos 4 vidas medias para que desaparezca prácticamente por completo el medicamento de la sangre. De manera que aquí podemos ver el diazepam, tiene un tiempo de vida media entre 20 y 100 horas en el cuerpo. Y si nos vamos a su metabolito, es decir, en qué se transforma cuando lo meto en el cuerpo, el diazepam puede llegar a tener hasta 200 horas de tiempo de vida media. Esto significa que necesito que pasen 4 veces 200 horas para que el diazepam desaparezca de la sangre. O sea, hace muchísimo tiempo. Si yo quisiera, por ejemplo, entonces hacer que una persona se vaya a dormir, pues el diazepam no es para nada una buena opción porque lo va a tener días y días con el medicamento en la sangre cuando yo solo quería que se durmiera 8 horas esa noche. Por otro lado, si yo lo que quiero es quitarle a ese paciente la ansiedad y que no tenga abstinencia, que la abstinencia es cuando ya me acostumbré a tomar cierto medicamento, mi cerebro se adapta y entonces cuando se lo quito tengo síndrome de abstinencia, tengo ansiedad, tengo irritabilidad, puedo incluso convulsiones. El diazepam casi no genera síndrome de abstinencia porque es muy fácil ir bajando la dosis debido a que dura casi eternamente la pobre sangre. O sea, aquí podemos ver que dependiendo el tiempo de vida media es para qué yo voy a querer utilizar una benzodiazepina. Sí llega a haber pequeñas diferencias entre ellas en cuanto a qué tan afines son para ciertos receptores GABA, pero en términos generales la principal diferencia es debido a este tiempo de vida media. En segundo lugar tenemos al clonazepam que dura de 24 a 48 horas su tiempo de vida media. Es decir, yo doy la dosis original y de ahí voy a necesitar que pasen entre 4 y 8 días para que desaparezca de la sangre, que recordemos es cuatro veces el tiempo de vida media. El alparazolam de 6 a 12 es de los que actúa más rápido y de los que se elimina más rápido. Y el midazolam dos horas dura esta vida media. Evidentemente el midazolam entonces se elige y se usa muchísimo. Es de estos el único y casi de todas las benzodiazepinas el único que solo existe en presentación parenteral, es decir, intravenosa o intramuscular. Y esto es porque se usa básicamente en anestesia, para sedar a un paciente, para generar parálisis muscular. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo esta secuencia de intubación rápida en pacientes que están en urgencias o en terapia intensiva, quirófano, etcétera, el midazolam es lo que se usa. Yo lo administro, hace efecto muy, muy rápido y desaparece el efecto también bastante rápido. Una vez más, definiendo las funciones de la benzodiazepina por el tiempo de vida media principalmente. Ahora con esto, ¿cuáles son las indicaciones? Si yo al administrar una benzodiazepina, este medicamento va a llegar al cerebro y va a apagar básicamente las neuronas, pues yo puedo usarlo primero para tratar la falta de sueño, el insomnio que tienen los pacientes. Esta es una buena indicación, se usa bastante en algunos pacientes. Evidentemente, como veremos más adelante, lo ideal es no utilizarlo de manera crónica, es decir, no todos los días me lo voy a tomar para dormir, pero cuando de pronto hay etapas en las que yo puedo tener insomnio, me pueden ayudar a que ese paciente descanse y duerma mejor. Dicho esto, como apaga el sistema nervioso por completo, recordaremos que el sueño tiene diferentes fases. Una de esas fases es la fase REM del sueño y en la fase REM del sueño, de hecho, el cerebro está súper activado y tiene muchísima actividad. De manera que el uso de benzodiazepinas, a pesar de que aumenta las horas de sueño y que puede generar la sensación de descanso, de pronto puede también cambiar la arquitectura del sueño y puede llevar desde pacientes que tienen pesadillas hasta, más importante, pacientes que no atraviesan de manera normal por la fase REM y entonces puede que su sueño no sea reparador. No es en todos los pacientes, pero de nuevo hay algunos que no les sirve mucho la benzodiazepina para dormir. Y en adultos mayores, hay veces que ya tampoco la benzodiazepina les genera sueño reparador y hay otras opciones que son más adecuadas. También ya vimos en el video de insomnio, que les dejo en la parte de acá arriba, algunas de las recomendaciones que tenemos para poder dormir de manera adecuada. En segundo lugar, por supuesto, los trastornos de ansiedad. Esto puede ser desde una fobia hasta el trastorno por ansiedad generalizado o una crisis o un ataque de pánico. Evidentemente, cada uno de estos es una patología diferente. De nuevo, las benzodiazepinas se pueden usar y son bastante efectivas en la ansiedad. Sin embargo, lo ideal es no usarlas de manera crónica y tratar la ansiedad con terapia y con antidepresivos, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que esto ayuda bastante a los pacientes y dejar las benzodiazepinas principalmente para pacientes que están teniendo una crisis de ansiedad. De nuevo, no como tratamiento basal. En algunos casos está justificado dar benzodiazepinas a largo plazo. Sin embargo, cada vez se trata de evitar más este tratamiento crónico. Por supuesto, otra indicación. Ya comentamos la premedicación anestésica. Es decir, antes de darle el medicamento que le va a generar la anestesia completa, yo le puedo dar la benzodiazepina debido a que genera la amnesia, que es muy buena y es una de las cosas que yo quiero en la anestesia, la relajación muscular. De nuevo, otras de las cosas. No es que la benzodiazepina genere solita la relajación muscular. Sin embargo, puede ayudar a que los otros medicamentos anestésicos logren ese efecto. Y por supuesto, la relajación. De nuevo, todos estos y la sedación, por supuesto. Todos estos son parámetros que yo quiero en la anestesia y que pueden hacer que use menos de los medicamentos más peligrosos, como los barbitúricos, por ejemplo. Por supuesto, también la sedación, que de nuevo, en el contexto de la anestesia es muy deseable. Igual que un paciente que tiene insomnio y de manera aguda quiero quitarle ese efecto o ese insomnio. En el estatus epiléptico, un paciente que convulsiona y que convulsiona, las benzodiazepinas, específicamente el clonazepam, puede ser realmente súper efectivo. Yo se lo administro rápido al paciente y se le quita la epilepsia en ese momento. Entonces, puedo salvarle la vida a una persona que tiene estatus epiléptico. No epilepsia, no es tratamiento para la epilepsia, pero para el estatus epiléptico, que es una forma severa e incontrolable prácticamente de epilepsia. Para algunas epilepsias de difícil control, como el síndrome de Lennox-Gastaut, que es una patología en la que un niño o niña nace con una malformación en el cerebro y entonces tiene epilepsia prácticamente incontrolable. Las benzodiazepinas en ese contexto también se pueden utilizar de manera crónica. De nuevo, primero yéndote por otras terapias, pero si no responde, pues te vas a la benzodiazepina. Cuando el paciente tiene síndrome de abstinencia, algún inhibidor, por ejemplo, alcohol o a barbitúricos, yo le puedo controlar ese síndrome de abstinencia con la benzodiazepina con el gran riesgo de que mi paciente luego genere una adicción o una dependencia a la benzodiazepina. Esto es algo que pasa con estos pacientes, pero bueno, puedo también quitarle ese síndrome de abstinencia. Entonces, para usarse con cuidado, pero se puede usar y finalmente la espasticidad que aunque una vez más las benzodiazepinas no son tan buenas generando relajación muscular a dosis altas en parálisis cerebral infantil o en alguna otra causa de espasticidad o también combinadas, una benzodiazepina más otro tipo de fármaco que actúe sobre la espasticidad, yo puedo tener buenos resultados disminuyendo el riesgo por los medicamentos solitos. Ahora, si son tan buenos y si sirven tanto para las indicaciones antes mencionadas, ¿por qué nos limitamos mucho en su uso? Principalmente por los eventos adversos y los eventos adversos son principalmente, por supuesto, por inhibición del sistema nervioso central. Es decir, es algo que queremos, pero si nos pasamos es demasiado de algo bueno. Yo puedo tener que el paciente que le estoy dando la benzodiazepina para la ansiedad, por ejemplo, ahora tiene sedación y nomás no puede despertar en el día y no puede tener una vida normal. Si lo administro de manera crónica, usualmente después de cuatro semanas, el 35% de los pacientes ya generaron dependencia y les va a ser difícil suspender la benzodiazepina y cuando se las quitamos pueden tener síndrome de abstinencia y eso es todo un tema. Es complicado de ahí lograr que los pacientes dejen la benzodiazepina. Puedo generar amnesia que de pronto los pacientes me ha tocado que toman la benzodiazepina para algo y dicen es que literal no me acuerdo de nada de las últimas seis horas, literal como si fuera alcohol, una sobredosis de alcohol o una intoxicación alcohólica como cuando la gente sale y bebe demasiado. Puede causar confusión principalmente en adultos mayores pero a todas las edades puede causar confusión el uso de benzodiazepinas. De nuevo, el síndrome de abstinencia principalmente después de usarlo por cuatro semanas o si llevo mucho tiempo usándolos aunque no sea más de cuatro semanas seguidas. Falta de coordinación y riesgo de caídas una vez más es principalmente en adultos mayores pero a cualquier edad puede pasar. Riesgo de accidentes cuando estoy conduciendo, cuando opero en maquinaria, cuando tengo algo estoy cortando, etcétera. Puede llegar a causar problemas de coordinación y motores que me lleven a tener estos accidentes. Con el uso crónico severo puedo llegar a tener déficit cognitivo y demencia. No Alzheimer por supuesto pero algo muy similar a ese tipo de demencias y mientras más se tomaron las benzodiazepinas más severo va a ser el efecto sobre el estatus cognitivo de los pacientes. Puedo tener efectos paradójicos que es lo que mencionábamos. De pronto hay pacientes que a lo mejor llevan mucho tiempo tomando benzodiazepinas y empiezan a tener ahora ansiedad y alteración y agitación asociada al uso de benzodiazepinas. Algunos pacientes incluso desde que empiezan con las benzodiazepinas pueden tener estos efectos paradójicos y finalmente tener depresión respiratoria especialmente cuando lo combino. En los pacientes que solo toman benzodiazepinas puede haber una pequeña depresión respiratoria que lleve aumento de CO2 y esto puede ser peligroso en pacientes que tienen algún tipo de obstrucción pulmonar ya sea EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también los pacientes que tienen apnea del sueño puede ser peligroso el uso de benzodiazepinas en estos dos tipos de pacientes porque respira menos no es que se apague completamente la respiración pero respiro menos se acumula el CO2 y esto puede tener efectos muy tóxicos en estos pacientes y la apnea del sueño por supuesto la empeora bastante. Ahora, además de los eventos adversos que yo tengo con las benzodiazepinas de pronto también pueden perder su eficacia a pesar de que son medicamentos súper eficaces yo lo doy en un ratito ya tengo que el paciente está más tranquilo o está sedado o lo que sea cuando se usan de manera crónica puede llevar a que se pierda el efecto a que se desarrolle tolerancia a ciertos efectos los que más van a generar tolerancia es decir los efectos que más rápido desaparecen son los de sedación entonces de pronto el paciente lleva 4 o 5 días tomando la benzodiazepina para dormir y al sexto y séptimo día ya no le están ayudando ya no puede dormir otra vez mientras que los problemas principalmente de déficit cognitivo estos casi no hay tolerancia entonces el paciente sigue igual de impedido piensa igual de lento las palabras no se le vienen a la cabeza aunque hayan pasado 6 meses con la benzodiazepina persiste ese evento adverso ahora con qué no debemos combinar las benzodiazepinas por supuesto lo principal es con alcohol y con depresores del sistema nervioso central aquí tenemos por supuesto a las opioides y a los barbitúricos aunque hay otros por ejemplo los antihistamínicos principalmente los viejitos deprimen el sistema nervioso central los anticolinérgicos pueden deprimir ciertas partes del sistema nervioso central si yo lo combino con antihistamínicos dan mucha sedación mucho sueño un poco de confusión mareo y que se caigan los pacientes y si lo combino con anticolinérgicos también pueden tener este efecto entonces con nada que vaya a deprimir el sistema nervioso central yo debería combinar una benzodiazepina incluido por ejemplo aquí los cannabinoides y con estas otras sustancias que pueden llegar a inhibir no de manera igual porque no trabajan sobre gaba los cannabinoides por supuesto pero aunque sea por otra vía es peligroso combinarlos ahora tampoco debería combinarlos con inhibidores de la enzima CYP3A4 que ya sabemos es una enzima hepática que metaboliza los medicamentos entonces combinándolo con eritromicina ritonavir ketoconazol jugo de toronja etcétera eso puede cambiar de manera importante el metabolismo de las benzodiazepinas y alterar por completo desde su tiempo de vida media hasta por supuesto su eficacia entonces veamos algunos ejemplos de benzodiazepinas clásicas de nuevo hay muchísimas benzodiazepinas sin embargo aquí solamente pongo algunas que representan como a las familias tenemos el diazepam este es vía oral se da 5 a 10 miligramos al día de inicio y se da una cada 24 horas por supuesto esto debido a su tiempo de vida media tan largo y de ahí puedo ir incrementándolo hasta 20 miligramos al día importante debido a que este tiene un tipo de vida medio tan largo cuando yo cambio a mi paciente de uno de vida larga a uno mucho más cortito pueden tener solo por ese cambio síndrome de abstinencia entonces tener cuidado con eso este es bueno para los pacientes que yo quiero tener un control a largo plazo es decir quiero que tengan el medicamento en la sangre por mucho tiempo pero también eso genera todas las desventajas de tener una benzodiazepina en sangre todo el tiempo el alparazolam también hay vía oral .25 a .5 miligramos sea cada 8 horas porque por supuesto tiene un tiempo de vida medio mucho más cortito y de ahí la dosis de mantenimiento es de .5 a 4 miligramos al día de nuevo por la vida media mucho más corta el midazolam de nuevo este se usa principalmente en cirugía de 2.5 miligramos a 5 miligramos como medicamento preanestésico se da solamente durante el procedimiento cuando yo estoy intubando o cuando estoy sedando a mi paciente y bueno solo hay paretral debido a que solo se usa en anestesia prácticamente es la indicación y finalmente el clonazepam de 4 a 8 miligramos al día cada 24 horas con esta misma dosis de mantenimiento de pronto se puede escalar hacia arriba sin embargo es una dosis promedio que se usa y es de los mejores anticonvulsivantes que yo puedo tener en estatus epiléptico se puede usar en general cualquier benzodiazepina pero el clonazepam es por supuesto el más utilizado por su perfil fármaco cinético ahora con esto evidentemente hay algunos datos importantes a recordar primero la benzodiazepina no debe ser para enfermedades mentales un tratamiento a largo plazo y deberíamos intentar acompañarla siempre de terapia específicamente terapia cognitivo conductual o algún otro tipo de psicoterapia y por supuesto con el uso de antidepresivos por ejemplo para los trastornos de ansiedad el antidepresivo es el tratamiento a largo plazo junto con la psicoterapia no es la benzodiazepina tratar de nunca prescribir más de 4 semanas como regla general por supuesto aquí habrá indicaciones para prescribir más de 4 semanas y un médico psiquiatra puede decirnos cuándo sí y cuándo no pero en términos generales para médicos de primer contacto no deberíamos mandarlo nunca más de 4 semanas y mandarlo el menor tiempo posible si lo tenemos que mandar mucho tiempo se puede mandar suspendiendo cada X tiempo es decir darlo alternado sin embargo en términos generales solo debería ser un tratamiento agudo como mencionamos hay una rápida tolerancia a algunos efectos principalmente la somnolencia entonces los pacientes con el paso del tiempo ya no van a tener somnolencia esto es bueno porque si yo lo estaba dando para ansiedad y mi paciente no más no despertaba yo puedo decirle que en una o dos semanas ya va a desaparecer este efecto mientras que para otros hay una muy lenta tolerancia por ejemplo el déficit cognitivo que es lo que mencionamos previamente hay que evitar en pacientes con obstrucción de vía aérea y apnea del sueño como mencionamos está potencialmente contraindicado en adultos mayores tiene menor eficacia y muchos más eventos adversos puede causar confusión caídas fracturas delirium etcétera fracturas porque se cae el paciente por supuesto no está recomendado en niños o en embarazo ni lactancia de nuevo no sea que nunca se pueda dar pero en términos generales no deberíamos darlo en estas poblaciones a menos que un especialista ya haya hecho la valoración aquí podríamos incluir a pacientes con adicciones previas no deberíamos darle benzodiazepinas a menos que tenga una indicación muy clara y que no podamos dar otros medicamentos y son medicamentos controlados por supuesto esto no los puedes comprar al menos aquí en México sin tener una receta médica no tiene que ser una receta foliada como si lo es para el caso de los opioides sin embargo si necesitas una receta bueno básicamente esto es lo que quería mostrarles en este video espero les gustara quiero agradecer principalmente a los que no solamente se suscriben al canal sino que nos apoyan mes con mes con una pequeña donación de uno o dos dólares en este video que voy a decárselo a Fabián Forero Enrique Segarra Guillermo García Carlos Marcelo Villegas Napoleón Solís Maldonado Marga Torres Silvina Espinosa Eduardo Cabrera Sandy Oliva y Maurín Solano muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan finalmente por supuesto también dejarles las referencias de las que saqué prácticamente todo el material es material muy interesante entonces espero que lo puedan revisar bien esto fue todo por el video espero les gustar y lo entendieron no olviden cualquier duda que tengan o comentario dejarlo en la parte de abajo del video suscríbanse y denle click a la campanita para que les avisen cada vez que subamos contenido de este tipo hablando de medicamentos de salud mental y este tipo de temas y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información de salud mental con la atención este tipo de temas